Nosotros como personas de piel mixta a grasa que tenemos los poros muy visibles, muy dilatados, sabemos perfectamente que el tema de la limpieza juega un papel fundamental para mantener nuestros poros ya no tan visibles, no tan dilatados. Es por eso que constantemente estamos buscando y probando productos que nos ayuden a cumplir ese régimen de limpieza facial porque nosotros lavamos nuestra cara en la mañana, nuevamente en la noche, pero ¿qué pasa en el transcurso del día cuando nuestra piel produce mucha oleosidad? Necesitamos limpiarla. Por eso hemos ya probado y hemos hecho la reseña a diferentes aguas micelares aquí en el canal. Ustedes recordarán que primero estuvimos probando y haciendo la reseña del agua micelar Skin Active, Pure Active de la marca Garnier. Este video está bien interesante porque ya estuvimos hablando de si el agua micelar se enjuaga o no se enjuaga. Luego estuvimos probando el agua micelar, agua de rosas Micellar de la marca Nivea. Este es un agua micelar bifásica, bien interesante. Y el día de hoy pues seguimos probando aguas micelares y haciendo sus respectivas reseñas. En esta oportunidad, mis amores, le corresponde a la marca Pons porque la marca Pons tiene también su agua micelar y es esta que se llama C Original. Así que como hacemos en todas nuestras reseñas, vamos a analizar esta agua micelar para conocerla mucho más a detalle, por supuesto, antes de utilizarla, antes de tenerla en tus manos. Es importante que sepas qué tipo de agua micelar es porque no hay un solo tipo. Dependiendo el tipo de agua micelar que sea, vamos a saber entonces cómo es que se va a usar. Veamos entonces si es un agua micelar que sirve para todo el rostro o solamente para áreas determinadas. Puntos importantes como la marca sugiere entonces que vamos a usar esta agua micelar. Y por supuesto, muchas otras cosas importantes como por ejemplo si el producto es no comedogénico, entre otras cosas que son supremamente importantes al momento de utilizar aguas micelares. ¿Qué tipo de agua micelar es esta? Porque recordemos que hay dos tipos de aguas micelares. Están las aguas micelares que son monofásicas, que tienen una sola fase, y están las aguas micelares que son bifásicas, es decir, que tienen dos fases, una fase acuosa y una fase oleosa, es decir, a base de aceite, que son aguas micelares que se sugiere primero agitar muy bien antes de utilizar. Como podemos ver, esta agua micelar C original de Puntos es un agua micelar monofásica, solamente tiene una fase, las bifásicas se ven las dos, el agua y el aceite cuando se separan. Por eso es que son aguas micelares que se recomiendan agitar antes de su uso. Esta agua micelar es totalmente monofásica, solamente tiene fase acuosa de agua, pero eso sí, no es cualquier agua, la marca nos indica a nosotros en su portal web que esta agua es triplemente purificada. Recordemos que aunque nosotros aquí simplemente vemos agua, no lo es, está compuesto por micelas, las micelas actúan como imanes que al entrar en contacto con la piel atrapan la suciedad, la encapsulan y cuando nosotros pasamos entonces nuestro disco de algodón simplemente retira toda esa suciedad, es maravilloso. Ahora, surge entonces una pregunta interesante y es, esta agua micelar, ya que es entonces de una sola fase, es de fase acuosa, ¿será recomendable utilizarla para retirar maquillaje waterproof, maquillaje que es a prueba de agua? Yo les digo algo personalmente, yo, a mí los productos que son waterproof a prueba de agua, bien sean delineadores, delineadores, máscaras de pestañas, de pronto labiales de larga duración, incluso, por lo menos a las personas de piel grasa que nos encanta hacernos la técnica de piel blindada, este tipo de productos y técnicas, a mí me gusta retirarla con productos que sean 100% a base de aceite, porque el aceite derrite todo el maquillaje, incluso ayuda a aflojar lo que es la cabeza de los puntos negros, todo eso lo ayuda a derretir es el aceite y ya luego entonces sí, vengo con mi limpiador facial y todo eso. Ese trabajo de retirar el maquillaje waterproof, yo prefiero dejárselo a los productos que son a base de aceite, en todo caso puede ser productos, aguas micelares que sean bifásicas, como el caso de la Micell Air agua de rosas de Nivea, que les mostré, esa es bifásica, puede ser que con eso, pero sin embargo yo soy más fan honestamente de 100% aceite para retirar maquillaje waterproof, pero el agua micelar que es monofásica, me encanta para ayudar a mi piel a mantenerla limpia en el transcurso del día y también por ejemplo para retirar productos de skin care, de cuidado facial, por ejemplo, lo que es de pronto si nada más tengo el protector solar aplicado o si tengo por ejemplo una crema hidratante, si tengo un serum, mi serum de ácido hialurónico, algún serum de colágeno, algo sencillo, entonces sí perfectamente antes de maquillarme para realmente tener la piel bien limpia, paso un disco de algodón con esta agua micelar para asegurarme no tener impurezas en la piel y entonces comenzar con la aplicación del maquillaje. ¿En qué partes del rostro podemos utilizar esta agua micelar de Pons? Y ustedes dirán, ¿cómo así? Para que un producto pueda ser utilizado en el área de los ojos para desmaquillar toda esta área, especialmente para las personas que tienen ojos sensibles, un producto debe estar ophthalmológicamente probado y para ser utilizado en la piel debe estar dermatológicamente probado. Y Pons nos dice, esta agua micelar perfectamente la pueden utilizar tanto en los ojos como en el rostro y en los labios. Sí, realmente yo lo utilizo tanto para limpiar toda mi partecita de los ojos, la piel como les dije del skin care, en los labios para retirar mis bálsamos y realmente sin ningún problema. ¿Y para qué tipo de piel la marca sugiere que se utilice esta agua micelar? Pues dice, puede ser utilizado para todo tipo de piel, es decir, desde una piel normal a seca, una piel mixta a grasa, una piel sensible, todos los tipos de piel requerimos limpiar, que esté limpia, pero claro está las personas de piel mixta a grasa, pues digamos que requerimos un régimen un poco más estricto precisamente para regular un poco la producción excesiva de oleosidad. Como nuestras glándulas sebáceas producen demasiada oleosidad, se ensucia mucho más rápido y si no la limpiamos, esa suciedad corre al poro, se deposita y el poro tratando de respirar, pues se abre aún más y de esta manera entonces se hacen mucho más visibles. ¿Para qué sirve entonces esta agua micelar de la marca Pons? Para ayudar a mantener nuestra piel limpia, por lo menos hasta que llegue la noche, que es cuando hacemos nuestra limpieza profunda. En el transcurso del día, por lo menos las personas que tenemos piel mixta a grasa, la producción de oleosidad está pues en su máxima expresión, a todas máquinas nosotros producimos mucha oleosidad en el transcurso del día. Así que por lo menos para ir limpiando la piel y retirando toda esa suciedad hasta que llegue la noche y hagamos nuestra limpieza, esta agua micelar definitivamente es increíble. Y cuando llegue la noche, entonces ¿cómo es que se usa esta agua micelar? Pues muy sencillo, simplemente vierte el producto en un disco de algodón y simplemente pásalo entonces por toda tu piel, con mucho cuidado, sin estar tallando ni frotando demasiado la piel para no lastimarla. Y simplemente entonces con eso vamos a retirar toda la suciedad de nuestra piel y nuestros poros de esa manera se van a mantener menos visibles. ¿Y será que este producto se enjuaga o no se enjuaga? ¿Será que este producto es lo mismo que un tónico facial? Este producto no es lo mismo que un tónico facial en lo absoluto. Y con respecto al tema de si se enjuaga o no, si fuese un agua micelar bifásica, es decir, que contiene aceite, definitivamente se enjuaga sí porque sí. Esta, como es de una sola fase, es de fase acuosa, pues puede ser que la enjuagues o no. Por ejemplo, yo particularmente sí, definitivamente después que me limpio con el agua micelar me gusta ir y poner un poco de agua y retirarlo, aclararlo. Pero una que otra vez que de pronto te limpies con tu agua micelar y no tengas agua de la llave para enjuagarlo, pues no pasa nada. Una que otra vez. Esta es el agua micelar que yo actualmente estoy utilizando. Es de la marca Pons. ¿Qué les puedo decir que ustedes no sepan? Los productos de esta marca definitivamente sí funcionan. Cuéntenme por favor ya mismo allá abajo en los comentarios si ustedes usarían esta agua micelar. Yo por mi parte me despido. Seguimos probando productos y creando este tipo de reseñas para conocerlos mucho más a detalle. Te invito a que si en este video conociste bien a detalle esta agua micelar de Pons y ya respondiste algunas dudas que tenías, te invito no solamente a que te suscribas aquí al canal que es totalmente gratuito. Solamente presiona el botón suscribirse y de esa manera YouTube te va a tomar en cuenta para avisarte cuando tengamos el próximo video disponible. Así que te invito no solamente a suscribirte sino también a tomar el enlace de este video y compartirlo. Envíalo a tu amiga, tu prima, algún familiar que tenga piel mixta a grasa o cualquier tipo de piel y que necesite un agua micelar como esta para mantener su piel limpia. Yo por mi parte me despido y como es de costumbre te mando un beso.